Que lo que es mi gente, el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal de YouTube Diablo, que calor está haciendo compay, mira es sudando que estoy El día de hoy les traigo un nuevo tutorial de como tener ondas o waist o como usted le diga Oye, mete el tutorial más fácil que usted va a encontrar en la bolita del mundo Porque los materiales que vamos a estar utilizando son fáciles de conseguir Lo primero que necesitaremos es, obviamente, un peine Lo segundo que necesitaremos es un galón de aceite Lo tercero que necesitaremos es un pote de armoniaco Y por último, lo más importante, obviamente Pero después del cepillo le llegan el jabón Hoy lo vamos a estar haciendo con jabón de cuava Usted no tiene que comprar una parte entera, no, 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 no Media parte de jabón de cuava, esa taga taga y de todo Este tutorial más fácil que usted va a encontrar aquí en YouTube Se lo estoy diciendo, llévense de mí Y lo primero que haremos es, echarnos agua en la cabeza Le llega, vamos para allá Mi gente, una vez de que el pelo ya esté mojado Sí, el hermoso pelo, mi amor Lo que hacemos es que vamos a agarrar Diablo, se me cayó el jabón Sí, me abajó a buscarlo, tú supiste que Ok, ya después de que tenemos el jabón Me abajé a buscar el jabón Sí, comenzaremos, ¿te sabes? Ay, jabón, no la cabeza Mi gente, usted va a durar más o menos como de 2 a 3 horas Enjabonándose la cabeza con el jabón de cuava, claro está Ya una vez que usted tenga el caco cenizo así de tanto pasa hacia el jabón Lo que vamos a hacer es que vamos a ir a retirarnos el jabón Le llegan, vamos allá Mi gente, una vez ya el jabón retirado Lo que haremos es que agarremos el jabón de nuevo Y lo untaremos de nuevo Le llegan, vamos allá Y para lo que me están preguntando O para lo que se están preguntando Que si el proceso hay que hacerlo dos veces Sí, hay que hacerlo dos veces Hay que enjabonarse dos veces Usted le llegan, uh, vamos allá Mi gente, tengo que decirle algo Antes de seguir continuando Hay mucha gente que piensan que las ondas se le van a hacer el mismo día No, usted tiene que definirse porque su cabello usted tiene que adaptarlo a estar para adelante Diablo, me está cayendo jabón en los ojos Oye, el jabón no se vio que me cayó Pero me cayó porque me está picando el ojo Le llegan Pues sí, sigo con el consejo No piense que usted va a venir y que las ondas se le van a hacer de una vez No, usted tiene que adaptarse su pelo a estar para adelante Así que cada vez que usted se vaya a bañar Usted se tiene que peinar y hacerse la onda Porque mientras más usted se la hace Más el cabello se adapta a estar para adelante No piense de que esto se le va a hacer de que en un día, no Yo dure más o menos un mes para que las ondas se me adapten heavy Le llegan, vamos a continuar Si usted la hace con la dos manos El proceso dura menos Pero yo la estoy haciendo con una mano Porque me está dando mi gana de hacerla con una mano Para ustedes, tiene que hacerla con la dos Y peinarse heavy, uh Peinarse no, enjabonarse heavy, uh Y ya Ya después de que pasen por lo menos 5 horas y media El día de usted está se enjabonando Lo que procedemos es agarrar el cepillo para peinarnos Y lo que hacemos es que La cabeza tiene Diferentes dimensiones o dividiciones Como ustedes le quieran decir Aquí adelante usted se tiene que peinar para adelante Aquí en los lados se tiene que peinar así Atrás, así De este lado, así O de este lado, así Porque para poder dividir el cabello le llegan Vamos a comenzar adelante Comenzamos peinándonos para adelante Ahí Lo ponemos tan rápido Porque veo lo que es tanto Ajá, ahí también Ustedes ven que de este lado me estoy peinando así Como medio doblado Guau, 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 guau Entonces ya después de que nos peinamos adelante Cogemos para acá, para este lado Y comenzamos a peinarnos Aquí atrás Me están escuchando, me están escuchando Ahí atrás Ahí atrás Usted se va a peinar así, normal Guau, guau, guau Entonces ¿Me están escuchando, verdad? Dígame que me están escuchando Ay, ay, ay Se van a dar para los lados Ay, 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 ay Ahí Entonces Volvemos a hacer el mismo procedimiento De peinarnos para adelante Peínense para adelante siempre Porque ustedes saben lo que le pasan A lo que se peinan para atrás No hay que darle mucha luz, ¿verdad? Guau Y vamos pasándonos las manos Para que vayan cogiendo la forma Ay, 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 ay Ustedes Si se pueden fijar Ya están cogiendo la forma de ondas Gente, mientras más usted dure peinándose Mejor Porque las ondas se definen más Ay, tenía que decirle Que para usted peinarse las ondas Tiene que buscar un peine que sea suave No puede decir que peinase Como un peine duro Y por último paso Lo único que tenemos que hacer Es comenzar a pasar dos las manos Para que Para que las ondas se vayan a la tarde Y se vayan definiendo mejor Por atrás nos peinamos No vamos a pasar la mano Como mismo no peinamos Aquí atrás Mi gente, si se pueden fijar Ya las ondas están hechas Solo hay que ponerse el duran Y sacarse el jabón Y esperar que se seque Aquí tenemos el duran, mi gente Vamos a proceder a colocárnoslo Para después sacarnos el cham... Yo sé que hay gente que no se sabe Poner el duran Pero yo Yo me comprometo A que si este video Llega a la meta de 200 likes Yo voy a traer un tutorial Aparte de como ponerse el duran Ahí está perfectamente colado No, colocado Ok Lo que haremos ahora es Ir a sacarnos el jabón Y esperar que el pelo se seque Vamos allá Una pregunta de lo mío ¿Qué tú esperas para jugar tu quiniela lotedón De las dos de la tarde? Mi gente Una vez ya De que nos saquemos el jabón Lo que tenemos que esperar A que el cabello se nos seque Para yo enseñarle El resultado A la morita Creo que mi gente Ya después de que el pelo se haya secado Lo que vamos a hacerle Es que vamos a proceder A quitarnos el duran Vamos allá Vayan llegándole Cómo va quedando esa grasita Me lo voy a quitar Lentamente Para que ustedes vean Esta belleza Lleguenle 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 Bueno mi gente Como podemos apreciar Ya las ondas están hechas Si nos fijamos Fíjense 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 Mi gente Tuve que cambiarme de lado Para que vean mejor Y más detalladas Las ondas Mi gente Quiero darle la gracia De corazón Porque ya somos 3 mil seguidores Y que seguidores Suscriptores Somos 3 mil Suscriptores Ya Una bulla Mi gente Denle like Compártanlo Comentenlo Hagan lo que ustedes quieran Con el video Pero Denle para allá Y nos vemos dentro de 10 meses O cuando yo me acuerde De que YouTube existe Adiós 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 Gracias por ver el video